Es improbable que en Coahuila se haya registrado un fraude electoral, puesto que cientos de ciudadanos como funcionarios de casilla y representantes de partidos políticos vigilaron el desarrollo de la jornada electoral del pasado domingo. Gabriela de León defendió la actuación del Instituto Electoral y de todos los funcionarios que estuvieron en las casillas como presidentes, secretarios y escrutadores. Por supuesto que no hubo fraude electoral. A ver, quienes operaron la elección el día domingo fueron los ciudadanos y las ciudadanas de Coahuila. Estos ciudadanos no son expertos en procesos electorales. El acta estaba muy complicada y esto derivó en inconsistencias en los datos que alimentaron el PREP. No hubo fraude, no hay tal, no hay manera de probar ninguna otra circunstancia. Los cómputos en los comités municipales y distritales se hicieron en presencia de los representantes de los partidos políticos y de ciudadanos y ciudadanas que quisieron acompañar el proceso. La elección era complicada, participaron muchos partidos políticos y las coaliciones, ustedes ya lo sabían, el acta de escrutinio y cómputo era muy, muy compleja. Y bueno, pues esto impactó en los datos que alimentaron los sistemas. También aclaró que el programa de resultados preliminares no se detuvo y este finalizó con el 70% de las casillas computadas y el resto presentaba inconsistencias para poder continuar subiendo los resultados. El PREP no lo paramos, o sea, el PREP no se paró en el 71%, el PREP se concluyó en su totalidad y solo se pudieron capturar o contabilizar el 71.9% de las actas. ¿Por qué? Pues porque el resto tenían inconsistencias notorias, había errores evidentes, eran ilegibles o tuvimos el caso de 522 paquetes que llegaron sin el acta porque estaban en el interior del paquete y bueno, pues nosotros no podemos proceder a la apertura. A fin de darle total certeza y transparencia a este proceso, pues lo que decidimos fue el recuento prácticamente total de los votos. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG informó Eduardo Hernández.